El equipo que nos grave porque le voy a comentar algo que es muy interesante, muy fuerte, y que publica el periódico español El País. Mire, aquí hemos seguido el caso de Israel Vallarta, una de las víctimas de Carlos Loret de Mola, Genaro García Luna, sí, efectivamente, y Luz Cárdenas Palomino, a este hombre que le destruyeron la vida haciéndole un montaje, y que después de tantos años, ya después de casi dos décadas, no ha recibido sentencia, ha estado en prisión, le han quitado todos estos años de su vida, y se ha planteado cómo es que, pues, es el poder judicial el que se niega a hacer una determinación, y que se niega a hacer una determinación antes de que pueda incluso concluir un sexenio en el que el presidente López Obrador ha dado a conocer que podría darle el indulto a Israel Vallarta, podría ser, pero como no tiene todavía sentencia, no puede utilizar ese poder presidencial. Bueno, reporta Beatriz Guillén, para el periódico español El País, que Israel Vallarta está en la recta final de su proceso después de 18 años sin sentencia. Dice, Beatriz Guillén, le comparto parte de lo que publica ella, no es todo el artículo, solamente parte de lo que publica, dice, todo el mundo ha visto su cara, los labios hinchados a golpes, la mirada baja, vestido con un jersey verde y las manos amarradas a la espalda, acompañado de una mujer pelirroja, despeinada y confundida, tapada con una manta. Han pasado 18 años y 6 meses desde que la detención televisada de Israel Vallarta y Favanska se destapó el fango del funcionamiento del sistema policial mexicano. Sin embargo, el destino de los dos protagonistas ha sido muy distinto. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la condena por secuestro de Cassé por las irregularidades de su proceso. En cambio, en todo ese tiempo, Vallarta ni siquiera ha recibido una sentencia. Ahora, después de casi dos décadas, la Defensoría Pública Federal ha logrado que se cierre la fase de instrucción de su juicio frente a los continuos obstáculos de la Fiscalía General de la República. Aquel rostro magullado se ha convertido ya en uno de los que más tiempo lleva en prisión esperando una sentencia. O sea, que ya casi, ¿no? Ya casi. Vallarta y Cassé fueron detenidos en la mañana del 8 de diciembre de 2005 los policías de la Agencia Federal de Investigación, comandada entonces por Genaro García Luna y Luz Cárdenas Palomino, los tuvieron retenidos durante casi un día. Vallarta fue brutalmente torturado durante ese tiempo, asfixiado, quemado, destrozado a golpes. Después los utilizaron como piezas clave para el mayor montaje televisivo de la historia mexicana. Dos noticieros emitieron en la madrugada del 9 de diciembre el asombroso operativo policial en el que se arrestaba en vivo a dos peligrosos secuestradores y se rescataba a tres rehenes de un rancho llamado Las Chinitas. Como a veces en Carroña, Televisa y TV Azteca retransmitieron durante horas los detalles de la operación. Entrevistaron a Vallarta y a Cassé, el sometido y agredido en directo, ella enojada y gritando su inocencia. Y los rehenes. Un par de meses después cayó el telón. Nada de lo que se vio en televisión fue lo que realmente sucedió. Era una puesta en escena, pero la mentira no sirvió para superarlos. Miren, continúa esta nota. Continúa esta nota. Ahí está este planteamiento que hacen desde el periódico español El País de cómo es que ya podría enfrentar una sentencia muy próximamente. muy próximamente y pues ya podría tener una conclusión a su caso. Vamos a estar obviamente nosotros muy pendientes de lo que pueda pasar aquí en Sin Censura, en un caso que ha sido pues muy lamentable para la justicia en México. Gracias.